que vamos a ver con la segunda parte de este juego señores vimos unas hazañas hay que eso no le puede meter la espada los pies de espada en verdad que hizo un poco de clave ok tú que cambió a cloud después de ese desastre que le hizo mandy está en el stream es una parte que no pudimos grabar aquí pero no importa vamos a ver quién sale victorioso de tu king a mandy ya mandy tiene una mano arriba tú quién está viendo a ver qué puede hacer ahora que voy a clave a ver si vio algo una ventaja ok va que él tengo una mala posición bartender oh no no gastó el límite está esperando que lo usara ya que con eso lo puede matar como en 70% ahora mismo prácticamente lo podría matar si se lo juega con un límite crush en la esquina podría morir con un finishing touch pero es un poco arriesgado no sé qué estará pensando tu king ahora mismo bueno lo único que sé que tiene un dash attack ok está rodando mucho ok wow se pone en una posición incómoda wow lo mató ok yo creo que la mala suerte de mandy fue no chocar con la esquina porque si han chocado con la esquina podría tenía por lo menos la oportunidad de tequearlo a ese porcentaje y de esa manera ok y algo tan raro así ok típico algo no lo leyó lo leyó la lectura maní ok tu me haces spot 2 cada vez que yo salto te hago oper te voy a esperar y te voy a hacer oper muy buena señores de parte de si parece que el muchacho fue una biblioteca se leyó un libro así le dijo pero tu vas a ser tu vas a ser aquí esta situación obligada Muy bueno. Oh, trató de hacerlo nuevamente, pero imagínate. Lo más seguro está invocando el fail. Muy arriesgado ese ombi. Cargamos algo ahí. Ok, grab. Se habrá desesperado. Oh, le dio para un lado. Quiso ser la del primer game, pero no le salió. Podría teckearlo, creo, todavía. Era un take muy incómodo. Manos reñidas entre dos jugadores que de verdad no son malos. Están jugando bien y están tirando los top. Nadie quiere perder. Y más la última mano del día. Ya, esta es la última mano del torneo. Mañana se va a jugar top 8. En esta mano se decide quién pasa por loser side mañana para el top 8, señores. Top 8 mañana a las 10 de la mañana. Tenemos planeado empezar. Para que sintonicen. Porque este juego, este torneo va a estar caliente mañana. Optil, 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 optil. Creo que quería voltearte, pero no logró hacerlo. Podría haber sido más optil todavía. Ok. Tremendo. Down air recovery ahí. Ok. Mala shatai. Oh. Ah. Ok, bueno. No le dio el lado. El lado que sí. Más incómodo. Si no lo hubiera hecho un spike. Creo que no lo hubiera matado, pero lo hubiera dejado en una posición que tal vez le hubiera hecho otro spike. Ok. Ok, lo tiramos. Tiro limit break. Pero lo estamos teniendo muy al ras. No lo está dejando entrar. Muy bueno ahí. Con el 2 frame, señores. Por no dejarlo entrar. Ok. Back forward, tío. ¿Qué diga? Tira. Y palante. ¿Qué tú crees del mundo Battlefield? En este último... Oh. Wow. ¿Para dónde ibas a agarrarte? Hacia atrás otra vez. Claro. La peor posición. Oh. Back here. Wow. No, no, no. Mandy está jugando bien. Mandy está jugando bien. Mandy está jugando bien. Mandy Fox. Ok. Up till forever and ever. Llega a subir tu king con Cloud. Ok. Ok. Ah. Le dio mal el gol. Oh. Invocation. Tu king no se quiere ir. Tu king no se quiere ir. No, no, no. Todavía está late de cualquier... El bolsito. Ok. Gato el limit. No sé si hubiera sido la mejor opción, pero... Él quería subir. Hubiera sido lo bueno para hacer late. El Jiu Jitsu. Ok. Pero vamos a ver si no lo necesita. Te lanza hacia atrás. Marque. Ok. Ok. Yo creo que no sube. That's all she rolled, my friend. Tremendo gente. Mandi. Mandi. Passa por Luzelzai. Wow. Terrible. No.